A continuación, a un hombre que recorre el mundo para mostrarnos con sus dibujos lo lindo que es. ¡Él es el Profesor Rosa! Bienvenido, un fuerte aplauso para Iván Arena. Oye, qué cómodo esto. Es un placer tenerlo acá. Y bueno, nosotros estamos investigando un poco de su historia y descubrimos que usted había sido utilero en el Canal 4 de allá de Valparaíso. No sé si era utilero en aquel tiempo, no existían estos títulos de la televisión, pero yo creo que sí, porque era la parte donde se hacían las cosas, se fabricaban cosas para la televisión, era un grupo chiquitito, canal pequeño. Ahora le llamamos dealer nosotros. ¿Dealer? En la televisión así trabajamos nosotros. No sé inglés. Bueno, Iván, entonces usted partió allá en Valparaíso. Haciendo escenografías también, libretos, después reemplazé actores, yo no soy actor, no soy libretista, en realidad no soy ninguna cuestión. Yo tampoco, don Iván. Oiga, yo sabía que usted tenía un amigo guionista y esa fue la única forma en que usted pudo ser guionista. Tengo que decirle, oye, tengo un amigo guionista, yo también sé escribir guiones y así partió su carrera. Claro, lo que pasa es que los libretos se hacían en Santiago, con libretistas de Santiago que los llevaban a Canal 4 de Valparaíso. Entonces, generalmente, o por buses, por tiempo, porque se le olvidaba, porque no sé qué diablo, de repente no llegaban los libretos. Entonces, dentro de esa desesperación, yo dije, oye, yo te hago los libretos. Me dijo, no, no soy libretista. A mí me cagaron. Y yo dije, yo dije... ¿Y qué hace el utilero acá dándose la guionista? No, y claro, yo ya tenía un pequeño sueldo de la parte de utilería, por ocupar el nombre. Después tuve un pequeño sueldo por escenografía. Y entonces ahí no me querían dar un sueldo también como libretista. Entonces ahí inventé un amigo ficticio. Ya, ya. Entonces le dije, yo tengo un amigo que hace el libretos, que está en el norte. Dijo que ni un problema que te traigan los libretos. Ya dile qué hagas. ¿Y cómo se llama ese amigo imaginario? No, no tengo idea, o sea, es mentira. Daniel López, por lo tanto. Mentira. Y total que una noche escribí seis libretos. Nada más quería escribir, bien roñosa, pero más quería escribir al fin y al cabo. Presenté los seis libretos y ahí quedaron un buen tiempo. Y le dije que el amigo este los mandó. Hasta que ya logré que agarraran los libretos. Uy, qué bueno este amigo que tiene. Usted no tiene ni un talento, pero su amigo, oiga, es un tipo erudito. No, es que cuando lo hacía así era muy bueno el weón, cuando lo hacía así. Y lo hicieron. En el momento que hicieron los libretos, desahogué y me dijeron, oye, dile que venga, weón. Están buenos los libretos. Y ahí, dije, soy yo. Ah, les contó. Es que no quiero contártelo tan largo esta cuestión. Ah, pero no, tenemos todo el tiempo en el mundo. No, la aceleración tuya en hablar no es consecuente con la aceleración mía. No, pero podemos encontrar un... ¿Queréis que te vaya contando más detalles? No, no, mira. Usted llegó y le dijo, yo, la verdad, soy el verdadero guionista. ¿Y qué le dijeron? Fuera, mentiroso. No, no, me dijeron, no, no, me engañan weá, me dijeron así. No me engañan weá, eso me dijeron. Entonces yo le dije, pero si lo hiciste, lo filmaste, lo grabaste. ¿A dónde, dime, a dónde hay una escuela libretista? ¿A dónde se estudia para ser libretista? Entonces yo apelaba a que alguien que pudiera tener un poquito de ingenio. Y además no era el libreto como para la Metro Gordon Mayer. Pues no era el libreto nomás. Entonces me dijeron, no, tenéis que ir a hablar allá con el director ejecutivo, no sé qué diablo. Y fui, pues. Y me pagaron como libretista un buen tiempo. Y ahí entraste del mundo de los libretos. Y después ahí propuse el personaje del profesor Rosa porque propuse un personaje, pero no lo tenía nombre, ni vestimenta, ni nada. Y vuelvo nuevamente a un canal chiquitito, de corazón, en donde las cosas estaban en un departamento que no era un pedacito así chiquitito de vestuario. Y ahí encontré un frac que era del abuelo de la tía Patricia, Patricia Undurraga, que lo había llevado para cooperar, y una peluca que la había traído del circo de Miami para cooperar. ¿Y esto fue una coincidencia que fuera Rosa o era una...? No, coincidencia, porque si yo me hubiese encontrado una peluca verde, a lo mejor me habría llamado el profesor verde. El profesor marihuanero. Sí, lo habríamos asociado. No, marihuanero no, pero con la naturaleza. Claro, con la naturaleza. Si el profesor ha sido un café, ahí está el cacao. El profesor caca. Claro, el profesor caca. Y bueno, ¿cómo nace esto? Porque bueno, usted era un estudiante de arquitectura. ¿En qué momento decidió un estudiante de arquitectura transformarse en el profesor Rosa? ¿Cómo sucede esto? Es que las cosas en la vida no se deciden de repente. Las cosas ocurren, pasan, solo al azar. Yo estudié arquitectura y diseño industrial, me recibí de diseñador industrial, y resulta que cuando me involucraban esto en la televisión, y me aceptaron el personaje, no sabía qué nombre ponerle, y le puse rosa, le agregué una S para que no fuera rosa de flor o rosa de apellido, y quedó como que era extranjera. Además que cuando yo partí hablaba así como, ahora vamos a hacer algo diferente. Ah, pero su rosa al principio era como un gringo. Era como un mega alemán, portugués, no sé. No tengo idea, la cosa era para llamar un poco la atención. Y más la peluca. Ah, a todo esto me pidieron que me cortaran los bigotes. Ah, ¿le pidieron que los cortaran los bigotes? Entonces ahí le dije yo, no, ni cagando, no. ¿Los bigotes jamás? No, mis bigotes se van conmigo hasta la muerte. Porque yo vengo de una familia lampiña, entonces yo con mis bigotes me gachetonean la familia hasta el día de hoy. Entonces, tener bigotes en una familia lampiña es como a mí. Mira, nos saca pica este boludo de encima con sus bigotes. Claro, entonces... ¿Son totalmente reales sus bigotes? Reales, tíralos. ¿Puedo tirarlos? Si me duele, la letazo no te lo perdí. Son reales, son reales, y acabo de tocar los bigotes. No me lavo nunca más esta mano. No me lavo nunca más esta mano. Entonces lo que hice fue teñírmelo, y mucha gente creyó que el teñir era como algo complicado. No, yo me los teño con pintura de muro. ¿Con témpera? No, 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 la témpera es más sofisticada que la pintura de muro. Ah, yo con pintura de muro nomás. Yo me los teño con látex, con lo que me pintan los muros. Y eso sale al agua, hasta el día de hoy. ¿Hasta el día de hoy? ¿Esto no se teñía los bigotes del profesor Rosa? La peluca era rosada, por lo tanto me teñí rosado, y pasé a llamarme profesor porque enseñaba cosas, no es porque sea profesor tampoco. ¿Tampoco profesor? No. ¿Entonces el profesor Rosa no tiene, no estudió en ninguna parte de ser profesor? Yo estudié otras cosas, lo que estudié sí, porque me gusta es la naturaleza, empecé a estudiar de animales, de animales, en la época que todavía, y usted no lo va a creer, todavía no había computación, no había nada. Sí, el mundo, ¿había mundo antes de Google? ¿Había? Mundo, mundo, mundo. Tú venías por Francia, tú. Más o menos, venías volando. A ti te traía la cigüeya, no me acuerdo dónde te traía, pero te traía. Hablando de pájaros, bueno, a usted se le ocurrió guruguru, ¿cómo se le ocurrió? Tenía un tío curado, dijo, oye, mira, habla como guruguru. No, el guruguru nace de la necesidad de tener una intercomunicación con el exterior. Ya. Nosotros, lo que pasa es que siempre vivimos en escenografía, que simulan la noche. De hecho, yo vivo acá atrás, tengo acá atrás un putaco de dormir y duermo ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no sabíamos si estaba lloviendo, si hace sol, si qué es lo que pasa. Y que nos trajera las cartas o las encomiendas, entonces yo había pensado primero en un canguro. Y dibujé un canguro. El primero era un canguro. Pensado. Ya. Después me di cuenta que una persona adentro de un canguro no podía caminar porque tiene las patas hacia atrás, por los codos. Esto no es adelante, es para atrás. Entonces era muy difícil que una persona pudiera hacer movimientos con el traje de un canguro. Y lo cambié a un palomo. Ya. Y aquí el palomo tiene una revelación histórica, tiene premio en la Segunda Guerra Mundial, cooperó, digamos, la paloma, tiene toda una historia. Es un símbolo. Y se mandó a hacer. Y se mandó a hacer. Pasaron como tres meses y ya nos habíamos olvidado. De repente llega una señora con una bolsa así y dice, aquí está el pajarito. Y sacan este tremendo traje que era para cagarse la ruiza. No parecía ni una paloma por ninguna parte. Es que era amorfo, por favor. No te diré. Tú no puedes describirse un jote, si una duca, si no sé, nada. No sé. Pero era bonito, era bonito. Es bonito. Yo encuentro que es bonito el traje guruguro. No sé qué piensa usted. Sí, por supuesto. Además que en el caminar como que se mueve la colita. Las patas naranjas, me entendí, un tremendo... ¿Cómo se muestra usted? Un tremendo... Bueno, mira. ¿Ves que ellos saben? Entonces, ahí ocurrió que todavía no tenía nombre. Ya. Estaba. Había un traje. Y le pedimos a una asistente de dirección, o de producción. Que era tartamudo. Oye, Mereda. Sí, un poco tartamudo, fíjate. Sí. Y mejoraba su lenguaje con este pájaro. Que no tenía nombre. Y le dijimos, salta, brínca, hazte una vuelta y todo para ver, camina. Uy, está bueno, está bonita. Empecé a escribir libritos con la inserción de este pajarito. Pero como ya pasaban los días, no hablaba nada. Era como... Con el tío Valentín, recién habíamos partido el mismo tío Valentín al aire. Y decía, uy, no hablaba nada de este pajaraco. Eso decía al aire, pero usted decía, este pájaro. No, eso fue después. En la intimidad. En la intimidad. Entonces, después, yo le pedí a esta persona que imitara el sonido gutural de la paloma, que es el arrullar. Claro. Y ese como... Burr, burr, burr. Mira que lo hiciste bien tú. Yo sería un gran gurú. Burr, burr. Tendríamos que achicar el traje, sí. Sí, no, y sería más un ratón que un pájaro. Un murciélago. Y la cosa es que lo imitó y decía gurú, 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 y quedó por gurú, gurú. Más, yo hace poco decía, no todas las cosas en la vida tienen que estar muy bien pensadas y de, ah, grandes reuniones para llegar a un acuerdo. Las cosas nacen solas, fluyen solas, llegan solas y se van solas. Es verdad, bueno, y, bueno, ¿tú les gusta a los jóvenes lo que está pasando con la educación? O sea, yo estoy completamente de acuerdo en que salgan a protestar por los derechos de ellos y todo, perfecto. Yo fui estudiante, la verdad que no hicimos nada. Normalmente uno se siente pasado a llevar, sobre todo en la universidad. Así que estoy de acuerdo. Bueno, hablando de otras facetas que usted tiene, profesor, usted últimamente está mostrando esta faceta de cuentachistes. Está contando muchos chistes. Ah, fue también un poco al azar. ¿También fue un poco al azar? No, fue un poco al azar. Creo que el público lo está pidiendo, que por favor se cuente un chiste. No lo estaban pidiendo. Sí lo estaban pidiendo. No, vos dijiste. Pero de corazón, de corazón lo estaban pidiendo. No, eso es mentiroso. Creo dijo que el público lo está pidiendo y no, no lo estaban pidiendo nada, güey. No, no, espérate, espérate. ¿Lo estaban pidiendo o no? Gracias, gracias. ¿A qué grado quieren el chiste? ¿Sin censura? Sin censura, por supuesto. Sin censura, sin censura. Se encuentran dos compadres en una fiesta. Entonces le dice, oye, la fiesta, la cajo, la cajo, nunca hay ahí, tú, güey, tan rica, güey. Oye, la mesa es llena de manjares, güey. Oye, qué manera de comer, güey. Las mezclas que estoy aguantando en este momento, güey, son, güey, son terribles porque estoy con la gana y cagar, güey. Entonces le dice el amigo, le dice, anda a cagar, pero yo no tengo idea de dónde está el baño, güey. Es que este es una mansión, con laberinto, que adentro, donde mía, donde está el baño. Puta, pero pregunta, puta, preguntando, pero ya no daba mal, güey. Estaban preguntando, pero lo mandaban para allá, lo mandaban para acá. La típica, eso que hay, a punto. Ya. Puta, y llega el güey dentro de una pieza, que le hayan dicho que era el baño. Efectivamente, la taza, que era una maravilla, estaba allá al final. Puta, parte corriendo, el güey, parte corriendo. Gira, bajándose los pantalones, porque no había mucho tiempo. Y guau, se desahogó el güey. Y rico está así, como, ah, esta cuestión no me gusta. Hagan cuenta que está solo. Entonces, güey, ahora estaba, güey. No lo haga acá, por favor, que son caros. No, 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 si esto es un chiste, un chiste, un chiste, un chiste. Entonces, empieza a ver que el baño era majestuoso, con una pileta en el medio, agua, güey. Una belleza. Una belleza, una güey, todo un mármol, güey, lámparas de lágrimas, arriba, córtala, güey. Palacio. Está tan lindo, tan lindo, ese güey, y para venir a cagar, güey. ¿Cómo serán los dormitorios, güey? Compárate, entre todo este pensamiento y esta de maravillarse desde el lugar, ya terminó de cagar, güey. Pucha, empieza, no hay papel, con un chiste. Pucha, tenía que fallar al restaurante. Pucha, típico en Chile, con un chiste, con un chiste, con un chiste, con un chiste, y no hay papel, güey. Quítala, güey, y ve que aquí se le adaptaron unos brazos así de la taza. Y tenía unos botones. Ah, la cago. Y ya, la guardi, no hay a, no hay a, no hay a, en un circuito eléctrico, cagón, dijo, y. Pucha, con los pantalones abajo, güey. La situación era ridícula, güey. Bueno, en total, ¿quién me va a dar, pues, güey, a lo mejor, este es el modernismo, güey. Ya, ha salido una hueá, así con un, con, como, con plumita. Uff, te quiero, güey, a la hueá, güey, a la hueá, qué idea, güey, mosquila, cajo. Chuta, ¿y ahora qué hago? Ejo, tengo el poto todo mojado, güey. Puta, las toallas quedan más lejos que la que esta. No apriete el otro botón. Uy, una, una turbina por debajo, güey, con, con aire caliente, güey. La cago esta, güey, ajo. Ahora no me dan ni ganas de ponerme los pantalones, güey, ajo. Puta, y vi que hay otro botón más. Dos manos, güey. Y se va, ¿qué será esta, güey? Si ya tengo el poto seco, güey. Puta, hay que probar la tecnología, güey. Y se va, y se va, y se va, y se va, y se va.